1º de junio San Justino San Justino en un momento de su vida sintió insatisfacción por las respuestas que le daban la ciencia, simplemente la ciencia y se retira a un lugar desierto a orillas del mar con intención de meditar y un anciano al que le había confiado esta desilusión le da una respuesta que le dará una nueva orientación a su vida, este le dijo que ninguna ciencia, ninguna filosofía podía satisfacer el espíritu humano porque la razón es incapaz por sí sola de garantizar la plena posesión de la verdad sin una ayuda divina, podríamos recordar esas célebres palabras del Papa San Juan Pablo II en la fides es ratio, la fe y la razón son las dos alas que necesita el espíritu para elevarse hacia la verdad, hacia la posesión de la verdad, por nuestra parte hemos de procurar estudiar, indagar, investigar nuestra razón y la ciencia son una ayuda pero al mismo tiempo hemos de hacernos conscientes de que por sí solo esto no nos llevará a la posesión de la verdad plena, nunca encontraremos la satisfacción completa para nuestras capacidades y por eso vamos a necesitar de la fe, vamos a necesitar de Dios e incluso nosotros necesitaremos de nuestra iglesia. Son dos realidades que se han de unir en nuestra vida y que debemos procurar no separar la una de la otra, ni una fe sin razón ni una razón sin fe, pidamos a este santo que recordamos que así se inició su conversión que nos ayude a valorar nuestra ciencia, nuestra técnica pero que nosotros seamos capaces de ayudarla con nuestra fe. Gracias por ver el video. Gracias.